¿Qué le hicieron a el Sevilla? Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos, reconstruyendo a el Sevilla, que se está por ir a la vez. Realmente está teniendo un muy mal rendimiento el equipo español, por eso llega un DT experimentado para salvar la situación de este equipo. Un equipo que claramente no tiene un plantel malo, no tiene un plantel para estar peleando el descenso. El huevo Acuña, Sergio Ramos, Fernando, el Neziri, Rakitic, o sea, hay muy buenos jugadores. Están más para pelear arriba que para pelear abajo, pero bueno, no sé. Los técnicos, la dirigencia, hay un montón de cosas que están haciendo que el equipo esté peleando el descenso, literalmente. Al menos en el momento que estoy grabando esto, si lo ven después de unos meses, capaz que el Sevilla la salvó. Pero en este momento el Sevilla está décimo séptimo, o sea, es de los tres que no se va el descenso, el que sigue. Hay plata, hay 50 millones de presupuesto en este modo carrera. Vamos a empezar por lo importante, un equipo que está mal necesita mejorar o tener una buena cantera. Así que, nueve meses, mandamos a unos jugadores a España. Creo que es clave revisar el plantel actual, ver qué jugadores, para mí, no funcionan y podrían ser una venta, porque debe haber varios para vender, porque si no este equipo no se estaría por ir a la vez. Para empezar tenemos tres delanteros. Voy a hacerlo al revés, de adelante para atrás. En Neziri me encantaría que se quede. Rafa Mir, tiene 26 años, un rendimiento dentro de todo decente, o sea, 77 y media no está mal, me lo voy a quedar. Pero Mariano Díaz 29 años se va se va, se va a ir. Acá podríamos en lugar de Mariano, traer un delantero más joven. Hay 25 millones extremos por la derecha. Lameyla, Suso, Ocampos, Januzaj y Luquevacchio y este es Juvenil, que se va a ir a préstamo. Estos son los jugadores que agrego a transferibles. Gudel, Suso, Januzaj, Torres, Mariano Díaz, Dimitrovic, Marcao y, bueno, este lo mando a préstamo, no lo agrego a transferibles. Escucho ofertas por todos estos jugadores. El resto se queda. El resto se va a quedar. No quiero tampoco cambiar todo el equipo. Los objetivos de la directiva acá en el modo carrera son clasificar a la Champions. Miren lo que es la diferencia, ¿no? Se taparía la B, pero en el FIFA te piden que clasifiques a la Champions porque claramente el Sevilla no tiene un equipo para pelear el descenso. Y el Sevilla juega a Champions esta temporada. El objetivo es llegar a cuartos. Veremos si lo podemos conseguir. Igual está complicado. Ese lo veo un poco difícil con el equipo que tenemos. Llega el primer fichaje. Sergio Ramos movió contactos. Keylor Navas, nuevo arquero del Sevilla. Es un desperdicio de Keylor Navas ser arquero suplente del PSG. Ahí lo vemos hablando con Acuña y Ramos. Y ahí está la presentación. El nuevo número uno del Sevilla. Que encima 800.000 euros. O sea, es imposible no traerlo por ese precio. Es mejor que el pelado Dimitrovic. Así que confiamos. Confiamos en Keylor Navas. Atención. El Betis quiere a Oliver Torres. Por precio valen lo mismo según el FIFA. No. Primera salida del Sevilla se va al arquero. Se va Dimitrovic a jugar. Bueno, primero Januszak. Se va a jugar al Leverkusen. Y Marco Dimitrovic nuevo arquero del Chelsea. Otra venta. Suso deja al Sevilla nuevo fichaje de Barcelona por 30 millones de euros. Muchísima plata por su uso. Casi que lo máximo posible que podíamos sacar según el FIFA. 3,2 y lo vendimos por 30. Hubo tres salidas más. Se fue este a jugar al AMLS marcado al Manchester United y Juan Luz Sánchez a préstamo al Transoport de Turquía. Otra salida más en el equipo. Oliver Torres nunca fue el jugador que se esperaba. Se va a la Real Sociedad por 18 millones. Tenemos Extremo con Futuro de Crack. La verdad que tiene un problemita. en la realidad con el tema de las lesiones pero si consigue estar sano yo creo que puede ser uno de los mejores futbolistas argentinos del futuro. Estoy hablando nada más nada menos que del Chango Ceballos. Deja boca para ser nuevo jugador del Sevilla. 7 millones y medio. Bastante barato la verdad. Promesas jugadores jóvenes miren quién llega. Matisse Tell del Bayern Múnich por 8 millones y medio. No tiene lugar un delantero así en el Bayern porque está Harry Kane no le dan la oportunidad. Yo creo que es terrible oferta. Es un delantero 18 años 73 de media puede llegar como a 90. Siempre dicen que ficho muchos argentinos y tienen razón. Nicolás Otamendi nuevo jugador del Sevilla. Llega a cambio de 7 millones 700 mil y tiene 82 de media. Por esto lo traigo. es un tipo que nos va a dar una mano importante en este momento en este mal momento del Sevilla. Eso sí promedio de edad de la defensa del Sevilla es de tenemos 35 años en Otamendi 35 años con Fernando y 37 años con Sergio Ramos un promedio de edad de 35 coma algo es bastante grande la defensa pero bueno y también tenemos a Jesús Nava que tiene 37 y el huevo Acuña que tiene 31 jóvenes promesas ya que en el FIFA se puede vamos a aprovechar y vamos a recuperar a Gonzalito Montiel por 312 mil y ahí cuando baje de media Jesús Navas que ya va a ser en dos meses ya está con 75 de media lo tenemos a Montiel con 78 creo que puede llegar a 80 tranquilamente así que confiamos en Montiel debuta el equipo Sevilla contra Osburgo paren voy a hacer algún cambio quiero probar a Ceballos ahora sí debuta el Sevilla empatando 2 a 2 bueno se lesionó Jesús Nava menos mal que está Montiel se acaba de retirar Jesús Nava señoras y señores un mes de baja esguince de rodilla veremos cómo vuelve yo creo que Montiel le puede llegar a comer el puesto este mes y ya no lo suelta más tenemos otra salida Gudelj nuevo jugador del Atlético Madrid masterclass de negociación obviamente atención gran mediocampista Yusuf Fofana deja el Monaco para ser nuevo jugador de Sevilla por 30 millones es muy buen mediocampista tiene 80 de media bueno 79 y es jugador 80 tiene 80 de media tiene 80 de media 24 años puede jugar de mediocampista hace falta puede jugar de central es muy bueno muy bueno muy bueno Fofana y Rakitic uno más físico Rakitic magia jugamos la Supercopa o sea el Sevilla se está por ir a la vez en la realidad pero claro nosotros acá tenemos que jugar la Supercopa contra el Manchester City por haber ganado la Europa League la temporada pasada vamos a simular este partido no vamos a jugarlo vamos a jugarlo puede ser un título puede ser un título para nosotros sería un muy buen primer título empezamos el reconstruyendo ya saliendo campeones contra el City no estaría mal igual lo veo complicado pero bueno vamos a intentar no Otamendi dejando la vida recuperando su pelota otra más para el City van a ser todas para el City gente ya se los spoileo no vamos a tener una sola jugada nosotros tiro de esquina para el Manchester City Bernardo Silva De Bruyne bien bien Fernando contra para el City De Bruyne pelotazo largo buscándolo Bernardo Silva a ver si de huevo de Ramos y si Sergio Ramos son todas para el City Bernardo Bernardo Keylor Navas Keylor que salva al Sevilla penal para el Sevilla minuto 57 del partido Barracidich o Sergio Ramos Sergio Ramos el capitán Sergio Ramos no tapó el arquero tapó el arquero del City la chance que acabamos de perder ojo Julián Álvarez gol se salva se salva Sevilla pelotazo gol Keylor el rebote no gol del City 1 a 0 gol de Julián Álvarez De Bruyne mal pase como que minuto 100 ah pero este juego está bugeadísimo no empatamos nunca el partido y estamos en el alar muchísimas gracias no Rafa Mir sos horrible sos un espanto hermano sos un espanto bueno termina el partido vamos a los penales 2 a 2 salió miren miren porque no estoy tapando yo 2 a 2 salió el partido me hicieron un gol y yo no hice ninguno pero bueno esto es el FIFA no se entiende nada penales De Bruyne y el arquero se tiró arriba dale Ramos revancha para Sergio Ramos gol del capitán Julián Álvarez Álvarez tapó Keylor Montiel Montiel no erra Montiel no erra gol del Sevilla Bernardo los zurdos la cruzan no la recontra picó no la moral Rakitic fuerte en medio y se queda parado en el medio la pobre Phil Foden Foden los zurdos la cruzan por favor Ocampos buena 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 match point si lo erra Walker Sevilla campeón vamos primer título supercopa europea es para el Sevilla Keylor Nava se viste de héroe y ya sumamos nuestro primer título contra el Manchester City este equipo está para competir tiene una forma vaya rara pero bueno para nada perdimos el partido pero estamos en penales pero para nada bueno señores está acá este video sacamos campeón no no esto recién empieza Sergio Ramos que levanta la supercopa es nuestro el campeón de la Europa League le ganó al campeón de la Champions no pasa muy seguido debuta el equipo en la liga española jugamos contra el Valencia hay un problema con algunos jugadores como Sergio Ramos por ejemplo por la edad lo mismo Rakitic lo tenemos ahí con la barrita a la mitad va a descansar Sergio Ramos no queda otra se simula y se gana 2-0 contra el Valencia arrancamos bien literalmente arrancamos con todo campeones de la supercopa y empezamos ganando en la liga otro Sevilla a ver este partido contra el Deportivo a la vez gana de nuevo el Sevilla volvió Sergio Ramos y metió un gol tenemos fichaje crack crack de verdad el hijo de una leyenda del fútbol una leyenda del fútbol español jugó en el club más grande de España que es el Real Madrid estoy hablando de Federico Redondo el hijo de Fernando Redondo de 6 fichajes 3 fueron argentinos es un promedio la mitad no pasa nada acá no importa la nacionalidad lo que importa es el fútbol este Soumar está préstamo en el Sevilla pero no va a jugar acá o sea si está me lo tapa Redondo así que pago y se va no le estoy pudiendo encontrar el club a Mariano estoy a nada de liberarle el contrato tengo miedo de que si se queda le saque minutos a la promesa a Questela así que si no lo vendo lo voy a liberar jugamos contra el Chirona que viene teniendo una muy buena temporada en la realidad la mejor de su historia ganamos 3 a 0 por ahora el Sevilla es líder de la liga uuuuuh y el partido que se viene el Barcelona quiere recuperar Rakitic no no se va a ir no hay ofertas por Mariano no hay ofertas por Mariano se termina el mercado de transferencias no hay oferta por Mariano Díaz por lo que Marianito te vamos a tener que liberar pagarte 800.000 euros pero no te queremos en el club y atención porque se viene un partidazo Atlético de Madrid contra Sevilla vamos con el equipo titular simulamos el partido ganamos 2 a 1 de visitante Lucas Ocampos y Luque Bacchio hacen los goles miren este Sevilla miren este Sevilla 4 partidos 4 victorias vamos a avanzar la temporada bastante o sea quiero que el equipo que el equipo juegue el equipo sigue ganando por Liga el equipo le gana el Barcelona el equipo gana por Champions es el mejor equipo del mundo partido contra el Madrid perdemos 3-0 uff uff 2-0 con el Arsenal bueno nos recuperamos con ir a la Europa League me conformo en Champions me encantaría si totales Sevilla es el equipo Europa League va la Europa League la gana llegamos al 2 de enero yo no quiero abrir el paraguas solamente quiero decirles que el objetivo de la temporada no es salir campeón de la Liga no es ganar la Champions la directiva nos pidió que clasifiquemos a la Champions del año que viene yo quiero mejorar ya por si la situación actual de Sevilla que no es muy complicado y en Champions nos ponen de objetivo llegar a cuarto de final vamos a ver como no fue por algún motivo Jesús Navas terminaba contrato en enero los jugadores terminan contrato en junio se fue libre al Tottenham Jesús Navas me sorprende o sea no me había dado cuenta que le quedaba 6 meses de contrato solamente bueno se fue al Tottenham Jesús Navas a sus 38 años el Sevilla no está en puestos de descenso mejoramos ya mejoramos la actualidad del Sevilla en la Champions estamos en octavo de final salimos segundos salió primero el Arsenal está bien está muy bien la verdad el PSV afuera Lens Europa League Sevilla segundo jugamos contra el Leipzig o sea tampoco está mal el rival que nos tocó podría haber sido peor podría haber tocado el Bayern podría haber tocado el Arsenal podría haber tocado el Real Madrid el Inter el Atlético Madrid el Newcastle tampoco hubiese estado mal el Newcastle el Leipzig nos tocó el Leipzig cuando nos podrían tocar el Manchester City realmente tuvimos suerte o sea tuvimos bastante suerte pero bueno veremos cómo nos va hay que jugar contra el Leipzig igual también salió primero en un grupo con el City y en Liga el equipo viene segundo primero el Real Madrid Sevilla 15 victorias 0 empates y 3 derrotas vamos a repasar las estadísticas de los jugadores en esta primer mitad de temporada Keylor Navas 25 partidos jugados al igual que Montiel al igual que Acunia y al igual que Lucas Ocampos los que más partidos jugaron lo sigue ahí Fernando con 24 partidos a sus 36 años un animal 20 apartamenti muy bien máximo goleador Lucas Ocampos 12 goles Lamela 9 goles Rafa Mir 6 goles no está jugando en el City solamente 8 partidos no sé qué pasa con el City si estaba lesionado o algo quiero suponer que se lesionó porque menos 1 de media con 26 años es raro así que supongo que se habrá lesionado y que por eso bajó de media y que por eso estuvo jugando Rafa Mir que lo estuvo haciendo muy bien metiendo 6 goles en 16 partidos está bastante bien bastante muy bien iba a decir máximo asistente Ocampos 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 es el mejor jugador de equipo es el mejor jugador del equipo Lucas Ocampos me está preocupando los fichajes que hice no vi nada del Changuito Ceballos por ejemplo ahí está Tel 5 partidos jugados el delantero solamente 0 goles Ceballos también solamente 5 partidos jugados creciendo de media el Changuito por lo menos 9 partidos para Redondo está jugando un poquito más Fofana 9 partidos pasa que a Fofana lo tengo que cambiar de posición no me había dado cuenta igual tarda 42 semanas uff una banda sin dudas el fichaje que está rindiendo muy bien es el de Keylor Navas 9 veces el arco en 0 miren que bien que está rindiendo que como cambió la realidad del Sevilla de pelear el descenso de la realidad con Dimitrovic que no digo que son marqueros pero son estadísticas a pelear el campeonato con Keylor Navas a todo esto hay 80 millones o sea si queremos hacer algún fichaje podríamos hacerlo me acabo de enterar que Santi Cazor la sigue jugando la pelota no sabía pensé que estaba retirado ya pero hace muchos años bueno hay que seguir jugando hay que seguir compitiendo y ganando como lo hacemos en este partido bien me quiere la selección de Ucrania justo estoy por cerrar un jugador ucraniano igual voy a rechazar la oferta también rechazo la oferta de Croacia y también rechazo la oferta de Irlanda bueno se bate el delantero pero tranquilos tranquilos no lo vendemos se va a préstamo dos años al Niza se tiene que preparar pero tiene mucho futuro bueno hay un tema tengo dos jugadores que lo único que falta es darle el ok para que vengan Kimpembe o Facundo Medina uno tiene 24 años y 81 de media vale 37.900.000 el otro tiene 83 de media 28 años vale 36 millones pero cobra más Kimpembe dudo que vaya a crecer mucho más yo creo que Medina tiene más potencial pero como traje ya tantos argentinos voy a traer a Kimpembe me ganó la presión de la gente a veces en los comentarios aparte que Kimpembe es campeón del mundo quieras o no tiene su jerarquía Kimpembe años en el PSG ya lo conoce Sergio Ramos ya lo conoce a Keylor Navas ojo eh no me parece un mal fichaje el de Kimpembe para nada así que Medina rechazamos la falta ya Sergio Ramos 79 de media Fernando 79 Otamendi 79 empiezan a bajar los muchachos partido con el a la vez 1 a 0 gana el equipo se va el Changuito Ceballos también llegó recién y ya se va pero tranquilos otro que se va a préstamo 6 meses al Inter ¿y este? ¿quién es? ah el Gatoni se va a Gaston Vila no tiene lugar en el equipo se fue Jesús Navas llega Tarik Lampti este juega literalmente de carrilero y como jugamos con 5 defensores y necesitamos un carrilero por la derecha este viene muy bien o sea es rapidísimo va al ataque como loco va al ataque como loco este fichaje es una locura lo pusieron en transferibles por eso lo traje duró poco en el Chelsea duró poquito en el Chelsea el reyente con Oplianca me acabo de dar cuenta Mijailo Mudrik nuevo jugador del Sevilla viene a pelearle el puesto a Lucas Ocampos precio pagado obviamente de un jugador al cual se querían sacar de encima lo pagamos solamente 21,9 millones el valor del jugador es de 16 lo que corre no tiene sentido y es un jugador que tiene cosas de crack de muy crack y a la vez tiene cosas de jugar medio pelo entonces hay que ver en qué termina Mudrik jugamos por Copa del Rey con algunos suplentes contra el Almería ganamos 2 a 1 en Neziri y Federico Redondo cuartos de final de Copa del Rey contra el Barcelona Sergio Ramos juega cansado pero este partido no se lo pierde perdemos 2-0 muchachos eliminados en cuartos de final de Copa del Rey tampoco podemos esperar ganar todo en la primera temporada al final terminamos perdiendo contra el Barcelona que es un rival posible es una derrota digna ojo Toni Kroos se lo quiere sacar de encima al Madrid ¿cuánto me pedirán por Kroos? ¿mucho? lo quiere tanto el Milan como el Inter ah no lo quieren no lo quieren vender al Sevilla y este es mi campista y me encanta personalmente en la realidad es de mis jugadores favoritos Thiago Alcántara ofrezco a este y no sé 5 millones no quieren ese jugador no tenemos plata tenemos todo acordado con Thiago Alcántara precio del traspaso sueldo con el jugador pero claro no tenemos plata para pagar el traspaso le quedan 2 horas al mercado solamente tenemos 8 millones y no se va a vender nadie ahora así que no viene no viene Thiago Alcántara el jugador que nos perdemos que jugador nos perdemos bueno ya que me queda algo de plata voy a comprar un ojeador y lo voy a mandar voy a mandar a Francia a buscar centrales hay buenos centrales en Francia chetados físicamente en la realidad y en el FIFA o sea en las dos ya que no pude traer a Thiago Alcántara al ojeador español lo voy a mandar en España que busque solamente mediocampistas solamente mediocampistas que sería Thiago Alcántara con técnica o jugón 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 mediocampistas jugón a ver que encuentro bueno voy a avanzar ahora por el calendario ya está cerrado el mercado y ya conocen el método la ida se simula hablo de Champions ahora somos octavos la ida se simula la vuelta depende del resultado de la ida pero la ida se simula siempre muchas veces sale muy mal bueno Sevilla contra Leipzig la ida de octavo de final ganamos 2 a 1 bueno es un muy buen resultado aunque hay que ir a jugar a Alemania con un gol de diferencia pero confío confío en el equipo el Leipzig tampoco es un equipo que vas a jugar a Alemania y tienen millones de hinchas bueno Fofana no está cómodo en el equipo era obvio se quiere ir no sé lo voy a poner este partido contra el Madrid pero no creo que sirva perdemos contra el Madrid un partido clave yo creo que acá perdemos la liga pero no me podía esperar salir campeón de la liga esta temporada no era un objetivo rarista se nos escapa el Madrid quiero hacer una sugerencia para el próximo FIFA para el próximo FC24 modo carrera y es que se pueda mandar más de un ojeador al mismo lugar Adri Contreras miren Ander Contreras por ejemplo yo acá mandé a un ojeador a España a buscar un mediocampista jugón estaría bien que de todas maneras yo pueda mandar a un ojeador a España a buscar un central por ejemplo pero no me dice hay uno de tus ojeadores en España o sea que un equipo no puede tener dos ojeadores en España está prohibido por ley es una estupidez me la voy a jugar voy a confiar en el equipo voy a simular el partido va a jugar Rakitic necesitamos experiencia aunque es verdad que Soho está en un muy buen estado para jugar Fofana está con la cabeza en otro lado juega el Sevilla contra el Leipzig necesitamos sacar un empate un 0 a 0 bueno me sirve empatamos 2 a 2 y estamos en cuarto de final eso significa que cumplimos el objetivo de la directiva ya a partir de ahora en adelante lo que pase está de más o sea igualmente no es que voy a me voy a tirar para atrás en cuarto de final vamos a intentar salir campeón en esta temporada pero ya cumplimos con el objetivo de llegar a cuarto de final uuuh rival durísimo Bayern Múnich Sevilla en cuartos de final Atlético de Madrid Milan Galatasaray Inter y Arsenal City el Galatasaray eliminóño Cássale avanzamos hasta la ida con el Bayern rival dificilísimo hay que volver a ir a Alemania pero este equipo si es un equipo con hinchada saqué ya a este pibe de la cantera medio campista interesante 16 años seguramente no juguemos tanto como para verlo ser un crack mundial pero toda una joven promesa ya estoy sufriendo este partido bueno 2 a 2 me sirve el resultado necesitamos algo bastante complicado en la vuelta que es ganar al Bayern Múnich pero es en la cancha de Sevilla ahora entre medio jugamos con las palmas es un partido yo quiero probar una cosa este partido quiero probar redondo y quiero probar al medio campista este pibe 62 de media es muy poco pero esta mitad de la cancha muy joven y prometedor así que vamos a ver como rinde va a jugar Mir va a jugar Luquevacchio igual Luquevacchio está mejor que la Mela nos van a ganar 25 a 0 este partido no importa los suplentes ganaron 3 a 1 no no el juego se buggeó y metió a los titulares yo no te la puedo creer y ahora jugamos con el Bayern ya me parecía raro que le demos 3 a 1 a las palmas con estos jugadores están cansadísimos los jugadores mirá Ramos Ramos no puede jugar jugamos contra el Bayern con los jugadores cansados se nos viene un partido muy complicado se nos viene un partido complicadísimo vamos el huevo vamos Cunha el míster preparado para el partido el míster empieza el partido en el Sánchez Pijuán grandes marques para el Sevilla Luquevacchio por favor hermano pasalo a Nafta no Luquevacchio sos una mierda no la pelota que tampoco me odia no corre Luquevacchio yo pensé que era rápido el tipo se viene el Bayern Harry Kane grande Fernando con la experiencia penal para el Sevilla penal para el Sevilla Ocampos para días gozo gol del Sevilla Lucas Ocampos pone el 1 a 0 el mejor jugador de la temporada sin dudas como no tiene la cara genial Lucas Ocampos no we penal para el Bayern le devuelven el favor vamos Keylor dale que Harry Kane es pecho frío te gusta pechear Harry vamos pego en el palo la saca Kun sacarle sacarle para tirarme un golpe no quiere quedar afuera no quiere quedar afuera el Bayern nosotros tampoco entró Ramos vamos contraataque lo guiamos va Luquevacchio no da más Luquevacchio no da más 89 90 es la última ya está la hora voy a tener la pelota no la hora juez Kane 90 minutos tiempo cumplido miren como pasa el tiempo no lo puedo creer va lentísimo ya está vamos estamos en semifinales de la Champions en nuestra primera temporada eliminamos al Bayern y estamos en semis que locura como pechó Kane como pechó Kane como en el Mundial contra el Inter jugamos el Inter le prestamos al Changuito Ceballos ojo ya veo que nos elimina el Chango está con 76 y media Ceballos así que algo creció igual estamos en semifinal de Champions con el Sevilla que está peleando el descenso es una locura este modo carrera atención la ida contra el Inter ganamos 2 a 1 en España expulsado Ramos expulsado Ramos no me no me sorprende goles de la Mela y Mudrik jugó Ceballos no estaba ni en el banco el Changuito uy esta bestia 2 metros mejor modo carrera hasta ahora miren este central que apareció 16 años zurdo 2 metros 62 de media 94 potencial lo voy a subir a la primera es un toro no es solo que estamos en semifinal de Champions sino que estamos armando una cantera espectacular en el Sevilla hay una cantidad de jugadores es que ya por si con estos dos tenemos uno que demuestra gran potencial y otro que es toda una joven promesa están los dos en el primer equipo a los 16 años uy 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 tenemos la vuelta muchachos la vuelta de la Champions hay un par de jugadores cansados por la cantidad de partidos que hay la temporada que en Pembe está cansado no puede jugar el partido así llámenme loco pero yo lo voy a hacer debutar en en semis de Champions este tipo está preparado con este equipo vamos a jugar semifinales de Champions una defensa polémica de verdad no sé no sé puede salir muy mal esto puede salir muy mal es lo que tenemos gente o sea es preferible que juegue para mí es preferible que juegue uno que está con menos media pero que está para jugar a que juegue no sé que en Pembe está menos de la mitad de la barrita tenía silla de mierda dejás el ruido arranca el partido vamos a dejar todo estamos ganando 2 a 1 o sea tenemos una línea de ventaja a ver si podemos hacer un gol está jugando un central con 16 años la mela haces este gol y sos dios se viene cuadrado se viene el inter se viene el inter vamos pibe no pibe no está preparado el pibe todavía bien 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 Otamendi Morel Nianzou y la contra el Sevilla Nianzou cámbiala toda para el coquito la mela que no es muy rápido pero tiene una clase tiene una clase la mela se viene el inter fratesi bien Otamendi está jugando con todo ya estamos en el segundo tiempo ya estamos en los 55 minutos del segundo tiempo tenemos al de 2 metros ojo un centro un centro llovidito atención buena 58 minutos se viene el inter Lautaro el pibe vamos pibe aguantando Lautaro Martínez es un bien partido creo uy casi ese penal no 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 nos acabamos de salvar de una manera espectacular nos acabamos de salvar mucho del gol y del penal de todo centro de la mela centro alto buscando la fe en el Ciri Otamendi Morel el pibe no se puede creer 86 minutos es la última casi gol del pibe en el debut de Morel el francés de 2 metros centro al área la saca redondo Mudrik estamos en la final de la Champions estamos en la final de la Champions no pregunten cómo pero estamos estamos nosotros eliminamos al Inter y vamos a jugar la final de la Champions en nuestra primera temporada con el Sevilla es el mejor modo carrera de mi vida que están los jugadores cansados no importa no pasa nada está el pibe Morel que fue la figura el segundo mejor jugador de la cancha Keylor Nava fue la figura pues tapó un montón 7 con 7 cuadrado en el Inter jugó muy bien y después Morel en su primer partido la liga no se nos va a dar gente estamos segundos faltan 4 fechas lo veo complicado lo veo muy complicado pero bueno estamos en la final de la Champions lo único que pido es que lleguemos al primero al sábado primero de junio con los jugadores descansados es lo único que pido la Real Madrid campeón 95 puntos nosotros 87 gran temporada segundos jugamos contra Barcelona ahora pero ganemos o perdamos vamos a 10 segundos así que gran primera temporada en la liga Copa del Rey quedamos afuera en cuartos con el Barcelona termina saliendo campeón en el Real Madrid pero estamos en la final de la Champions esto no tiene ningún sentido contra el City jugamos no sé cómo va a salir no tengo no puedo decir que tengo mucha confianza pero hay algo de fe hay algo de fe en que podemos ganar este partido otra vez contra el City claro empezamos la temporada jugando contra el City terminamos la temporada jugando contra el City yo creo que no lo pensaba nadie ni ustedes ni yo la Europa League la ganó el Liverpool y la Conference bueno una final más horrible partido contra el Barcelona miren muchachos última fecha la jugamos con este equipo que están viendo en pantalla Fernando Capitán pero miren lo que es el equipo espectacular se simula lo que faltaba era ganarle al Barcelona con este equipo lo que faltaba último partido de la temporada puede ser el último partido del video jugamos contra el Manchester City el pibe el pibe Morel tiene que ir al banco de suplentes no lo voy a poner titular pero al banco tiene que ir los huevos que demostró este pibe a los 16 años en una semifinal tienen que jugar la final vamos a jugar la final de la Champions Sergio Ramos Capitán puede levantar la orejona otra vez ¿cuántas tiene? 4 ¿no? Ramos en su carrera puede ser la quinta Champions para Sergio Ramos si no me equivoco igual no voy a poner esa parte porque seguramente me equivoqué con lo que dije bueno ahí está el City de Haaland de Juliana son tan aburribles contra el Sevilla que a puro corazón llegó a la final arranca señoras y señores la final de la Champions estoy nervioso no lo siguiente yo no sé cómo vamos a hacer para ganarle al City este partido pero bueno si lo único que les voy a pedir es que dejen like y se suscriban al canal cada like y cada suscripción es un poquito de suerte para que el equipo vane Ramos contra Haaland bien Sergio con la inteligencia con la experiencia Lucas Ocampos hay que tener la pelota yo creo porque si no es que es complicado tener la pelota compraron a Hakimi también es un asco el City realmente eso no es fútbol señores esa billetera no es fútbol yo firmo cuidar la pelota lo máximo posible 0 a 0 y llegar a los penales va a ser complicado pero es lo mejor no hay que arriesgar bien Montiel pelota para la mela el City gol del Sevilla lo hace el Marroquí estoy hasta sorprendido yo estamos ganando un a 0 no podemos perder la pelota 5 goles en 8 partidos para el Marroquí no podemos perder la pelota muchachos cuidemos todas las pelotas respeto por la bola cuiden cuidenla 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 bien 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 no hay pase no pasa nada volvemos atrás para eso tenemos 5 centrales o 3 centrales mejor dicho ya no se oye lo que digo abriendo profundizando Acuña pelota para Ocampos Ocampos que lo busca Nesiri pelota para ay Jordan Nesiri calma calma tranquila redondo partido inteligente por ahora del Sevilla muy inteligente dominándole la posición al Manchester City redondo uy guarda sale el City toman riesgos y me comen paliza táctica por ahora del Sevilla no, no, no puede ser nos salió todo nos salió todo el primer tiempo terminan los primeros 45 minutos paliza táctica del Sevilla por ahora ese poquito de suerte en esa jugada con Nesiri nos está dando la Champions Sevilla Guardiola nos odia en este momento Guardiola en este momento odia el Sevilla esta temporada le robó la Supercopa de Europa y ahora va por la Champions el primer tiempo jugando fue terrible no se cambia nada misma formación mismo todo gran primer tiempo de todos en especial de Federico Redondo está jugando una locura Redondo no Montiel se equivocó se equivocó Montiel regaló la pelota y ahora agarrate porque se viene el City con Valdez abriendo la cancha Foden es más rápido que Montiel bien Montiel arco arco con no tiro libre sin toda la falta el árbitro centro de De Bruyne la saca Ramos la saca Montiel o Campos cuídenla cuídenla muchachos no no que boludez que bien Ramos pegándole a Jalan espectacular se equivocó también y a la salida gol de Haaland nos salvamos nos salvamos nos salvamos nos salvamos no sé cómo pero nos salvamos vamos a hacer un cambio porque nos están comiendo en el segundo tiempo nos están comiendo hay un tema porque Jordan es muy Jordan Jordan es muy lento pero Rakitic es todavía más lento bueno lo voy a poner a Rakitic lo voy a poner a Rakitic nos están comiendo ahí la mitad de la cancha Rakitic tiene más más técnica más pase capaz con Rakitic podemos cuidar un poquito mejor la pelota lo buscan a Jalan ya no saben qué hacer bien Rakitic redondo si espacio para adelante alzay no si estamos estamos en un momento complicado del partido no nos está saliendo nada no nos aparecen los pases estamos metidos atrás hay que aguantar hay que resistir 20 minutos finales no que no la pelota acaba de tapar bien muchachos Rakitic Acuña Ocampos buena pelota para Nesiri ha militado palo no no se puede creer no se puede creer el culo que tienen el culo que tienen atención va a pasar Acuña a la mitad de la cancha lo voy a poner a Kimpembe lateral izquierdo 81 de media y va a entrar el pibe Morel si si vamos a terminar el partido así porque nos atacan por los costados Acuña puede jugar la mitad de la cancha sin problema no era para jugar la corta pero bueno no importa vamos a ver Nesiri Ederson otra vez Acuña Duque Vacchio centro al área ay 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 dejando la vida pero hay que volver ahora 5 minutos finales Griglis Valde Griglis la patada de acá pegado también es terrible tiro libre para el City lo van a buscar por arriba supongo a la cancha Rafa Miguel me dio 1 metro 91 por si hay que cabecear algo para defender literalmente lo pongo para defender y a la cancha Mudrik le saca muchísima diferencia en velocidad de campos por si hay que salir de contra 4 minutos finales 3 minutos 2 minutos y medio finales más lo que agregue el árbitro sale rengueando Julián Álvarez las patadas que le pegó este Sevilla los cambios el Sevilla se va a venir la pelota al área se va a venir la pelota al área de Bruin la saca Mudrik Rubén Díaz Griglis Haaland Morel la sacó el pibe Mudrik de contra señoras y señores se termina el partido va a ganar Sevilla Mudrik pelota para Rafa Mir goooom Sevilla campeón de la Champions Sevilla campeón de la Champions en la primera temporada el mejor modo carrera de la historia ya está somos campeones con este equipo que equipazo por favor no se lo esperaba nadie ni yo me esperaba salir campeón con un equipo que está peleando el descenso en la realidad que golazo de Rafa Mir Mudrik de contra yo dije que había que poner a Mudrik para salir de contra cine 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 definitivamente se desconectó el joystick se rompa el joystick ya está juez ya está Sevilla campeón de la Champions League esta Champions la que se está jugando ahora es una locura total la de la realidad la del 2023 2024 le cagamos la temporada del City del arranque Sergio Ramos va a levantar la Champions Sergio Ramos va a levantar la orejona no el pibe Morel está totalmente loco le sacó una pelota a Haaland en el final mirá como lo abrazo Tamendi terrible la pelota que le sacó Haaland en el área nuestra hizo Tuki se la sacó y creo que de ahí no me equivoco bien mudri que bien que entraste pibe en el equipo pibe le digo pibe tiene más años que yo Sergio Ramos capitán eterno Sergio Ramos de la Champions ya de la Champions es el capitán de la Champions no del Sevilla Sevilla campeón no me saben las palabras de verdad que equipazo la puta madre necesito ver necesito ver esto mirá como lo abra Sangamorel mirá como lo abra lo que atajó Keylor Navas lo que atajó Keylor Navas le dieron la figura a Mudrik por lo bien que entró los pocos minutos que jugó hablando Guardiola no me importa lo que diga debe estar llorando fuimos mejor que el City lo bailamos en el primer tiempo y aguantamos muy bien en el segundo supimos leer los cambios yo creo que en el momento en el que había que sacar a Jordan lo sacamos entró bien Rakitic dentro de todo con algún pase claro gran final de Federico Redondo a sus 20 años 21 no sé cuando tiene 21 22 no sé muy joven no no muy bien a llorar Guardiola Sevilla campeón de la Champions ahora habla el de Teanador ya está Guardiola correcto primer temporada campeones de Champions y segundos en la liga no está mal yo creo que los hinchas de Sevilla están contentos repasamos las estadísticas el jugador con más partidos Keylor Navas al igual que Lucas Ocampos 54 partidos jugados Ocampos el máximo oleador seguido por el Nesir seguido por la Mela seguido por Mir bien 11 asistencias también para Campos 8 para la Mela 7 para Rakitic pero voy a despedir el video no con el que más goles metió no con el que más asistencias dio yo lo voy a despedir ¿dónde está? con Morelli con el pibe que a sus 16 años ya tiene una Champions porque representa lo que es este equipo no somos los mejores no tenemos el plantel más caro pero es un equipo con unos huevos así de grandes señores rompan el botón de like suscríbanse al canal si este video llega a 10.000 likes porque es lo que se merece hacemos 10 temporadas hacemos 5 o 10 temporadas las que ustedes quieran dios en los comentarios nos vemos en la próxima silla de mierda ajarse ruido chau chau